¡Ca, ca, ca, ca! Estás escuchando Shady Beer Radio Esto es Shady Beer Radio La radio más cabrona del género Shady Beer Radio La radio más cabrona del género Shady Beer Radio La radio más cabrona del género Shady Beer Radio La radio más cabrona del género Shady Beer Radio Shady Beer Radio